Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la producción agroalimentaria. Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación, autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Tonetti Quiñones y bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura para tenerlo más vanguardista y moderno de productor. Y está conmigo Paula Rojas. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Tona. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar compartiendo con nosotros este espacio. Sí, y tenemos el honor de otra vez tener con nosotros a un grande, a Carlos Abecacís. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias a los dos y, bueno, gracias por el espacio, porque, bueno, porque se difunda todo esto. Realmente nuestro objetivo básico es que la gente empiece a pensar que se empiecen a ver los paradigmas. Así que agradecido enormemente que ustedes tengan este espacio. Me encantó la, perdón, voy a hacer un comentario. Me encantó la presentación, ¿no? De la soberanía militaria, del agroverso. Me pareció genial. Muy creativo. Aplausos. Ay, gracias. Gracias. Sí, nos hemos aventado ahí unas buenas discusiones y esto ha sido después de mucha cerveza de qué es el agroverso. Y ha sido, pues, un tema porque realmente personas como tú que han inspirado mucho de lo que estamos haciendo y, pues, estamos poniendo, creando un universo aparte, porque creo que esto está cambiando. Hemos mejorado mucho, ha cambiado mucho la agricultura. Entonces, pues, el tema que vamos a tratar ayer de hoy es cómo recuperar suelos. ¿Cómo recuperar suelos agrícolas? Definitivamente. Entonces, sí, suelos degradados. Suelos, sí, sí, sí. Y cuando le pide a Pau, cómo empezar esto, voy a empezar a invitar a Cardos para hablar con él de este tema. Voy a poner aquí el cómo recuperar suelos degradados. ¿Cómo ves el tema, Cardos? ¿Qué te parece? Bueno, desde hace 15 años que estoy trabajando en esto, así que es como mi naturaleza, ¿no? No sé, duermo, me levanto, almuerzo, ceno, dentro de este paradigma, ¿no? Así que a mi juego me han llamado, dice. Hay muchos temas. La verdad que es para hablar largas horas, pero digo, quizá como introducción podemos tirar, así como para arrancar la cosa, algunos conceptos, algunos tips que me parecen importantes, por lo menos para entender dónde estamos, una especie de diagnóstico, si se quiere, que tiene que ver primero con darnos cuenta que más del 80% de los suelos del planeta, los suelos cultivados, vamos a aclarar porque a veces queda como mal entendido, ¿no? El 80% de los suelos cultivados, ya sea para agricultura o para ganadería, cuidado, ¿eh? Están degradados. Mayor o menor nivel están degradados. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué están degradados y qué significa degradados, no? Sería como para poder arrancar, porque si no, uno habla de degradados, pareciera que la gente lo relaciona con el glifosato, ¿sabes? Creo que automáticamente la gente, por lo menos la mayoría de las personas dicen, ah, sí, están degradados por el glifosato. Y la verdad, nada más alejado de eso, ¿no? O sea, no es real eso. No quiere decir que el glifosato sea bueno. Si yo me lo tomo, seguramente me muero. No es que el glifosato es bueno, ¿no? Pero digo, el glifosato es una milésima parte de lo que realmente está sucediendo por lo cual los suelos están degradados. Digo, eso como para arrancar, entender, tratar de hacer un diagnóstico, entender qué es lo que estamos haciendo mal, porque por algo están degradados. O sea, si no existiera el hombre, con H mayúscula, por la duda lo digo, digo, si no existiera el hombre, los suelos no estarían degradados. Estarían en perfecto estado de conservación. O sea, evidentemente es el hombre quien ha degradado los suelos. El que no entienda esto, bueno, va a tener que empezar de cero otra vez en primer grado. O sea, no entiende qué es lo que realmente está pasando. Entonces, cuando uno no se da cuenta que está haciendo las cosas mal, es grave. Porque como no se da cuenta, lo sigue haciendo. Entonces, por eso digo, hay mucha, mucha tela para estar aquí, pero me parece importante partir de esta premisa. Es decir, bueno, los suelos están degradados y tiene que ver con mala praxis. No hay otra cosa, no existe otra cosa. La naturaleza no degrada. Al contrario, la naturaleza está todo el tiempo tratando de resolver las macanas que nos mandamos nosotros. O sea, todo el tiempo está buscando el equilibrio en función del desequilibrio que nosotros le generamos. Entonces, digo, me parece como para arrancar, hablar de eso. Pero podemos hablar no menos de unas 50 horas de este tema. Sí, bueno, tenemos un ratito. Pau, creo que estás diciendo esto. Tienes tantos años de paquete, si no se me va a volver a llamarico. Sí, Pau. ¿No te oigo? A ver, te quito. Ya, ahora sí. Me estaban saliendo letreros, perdón. Bueno, lo que decía es que sí, efectivamente, estamos hablando de algo que es cotidiano para todos los productores agrícolas y pecuarios, como bien lo nombras, Carlos. Y creo que una de las cosas que tenemos en cuenta o que no nos damos cuenta mejor como productores es que a veces nuestras prácticas, que no quiere decir que sean buenas o malas, están generando un efecto negativo cuando nosotros lo hacemos de manera inapropiada. Porque, bien lo decías tú, hay insumos que están ahí, que se han venido utilizando y que de una u otra forma, gracias a ellos, hemos logrado alcanzar un cierto desarrollo a nivel agrícola y gracias a eso, pues, estamos todos aquí contando el cuento. Pero lo que sí es cierto es que cada vez se hace más necesario tomar conciencia de todas estas características que estamos haciendo y que están generando, perdón, un impacto negativo en nuestro ecosistema. Así que, ¿cuál crees tú, Carlos, que es la, digamos que la tarea que uno como productor agrícola tiene como más arraigada y es más difícil de que se desligue de esa práctica que está generando tanto impacto negativo en los ecosistemas agrícolas? Bien. No sé si hay alguna práctica en particular, pero digo, como voy a decir, tres o cuatro a lo mejor que son las que más impacto tienen y las que más arraigadas están en los paradigmas que nos han, de alguna manera, enseñado. Porque, a ver, el productor, de alguna manera, si bien es autosuficiente y muchas cosas las hace porque a lo mejor su abuelo se lo transmitió a su hijo y su hijo a su nieto. Y entonces hoy muchas de las prácticas tienen que ver con cuestiones más bien ancestrales y de transmisión de generación en generación. Pero hay muchas otras que han sido totalmente aprendidas al punto que ya se naturalizaron y hoy pareciera que es lo normal. Por ejemplo, si yo digo, escuchen lo que voy a decir porque voy a decir algo muy raro, pero muy raro y muy fuerte, ¿no? De mucho impacto. Exacto. Si yo les digo que la agricultura per se, así como está planteada hoy, ¿qué es la agricultura? ¿Qué es hacer agricultura? Es llegar a un sitio donde originalmente había un monte natural. No importa si son árboles, si son plantas herbáceas, o sea, había algo natural. ¿Qué hace el hombre? El hombre elimina totalmente eso que había, esa biodiversidad de plantas, insectos, animales, microorganismos, etcétera, elimina totalmente eso, modifica el suelo desde el punto de vista estructural, porque en general dicen que hay que hacer una cama de siembra y hay que hacer un montón de cosas, y después le pone una semilla o una planta, lo que sea, que es la misma planta en una gran superficie. Uno jamás se pregunta si eso que estamos haciendo está bien. Es como que uno entró a una película en la mitad de la película. Entonces todo lo demás ya pareciera que es natural. Pero no es natural hacer eso, no es natural eliminar la biodiversidad, no es natural poner una sola especie donde antes había a lo mejor 20. No es natural. Eso es algo que tiene un impacto. No podemos obviar ese pequeño detalle. Entonces, desde ese punto de vista, hacer agricultura es degradante. No importa si después la hacemos orgánica, si la hacemos biodinámica, si la hacemos agroecología, ya eso es degradante. O sea, modifica el ecosistema y tiene un impacto negativo. Ahora, por supuesto que hay muchísimos distintos niveles de impacto. Obviamente que no es lo mismo hacer agricultura biodinámica que hacer agricultura con consumos. Ahora, es lo que nos enseñaron a nosotros, ya en la parte que vos preguntabas recién. Bueno, ¿cuáles son las prácticas habituales? Además, esta es la primera práctica que ya entramos con un problema, ya arrancamos mal. Pero vamos a suponer que eso lo aceptamos. Vamos a suponer que lo aceptamos, aceptamos que eliminamos la biodiversidad, pusimos planta que yo quería. Yo decido qué planta pongo. Bueno, vamos a suponer que está bien. A partir de eso, como ya hay mucho estrés en el sistema, es muy difícil mantener un equilibrio. Es muy difícil porque ya está desequilibrado el sistema. Entonces, lo que uno normalmente hace es usar fertilizantes y usar biocidas en general de síntesis química como para poder, de alguna manera, buscar el equilibrio y lograr que la planta crezca, se desarrolle, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, ya tenemos el problema de la biodiversidad eliminada. Además de eso, le metemos algo que todavía perjudica más, que son los fertilizantes y los biocidas de síntesis química, que son moléculas extrañas, que terminan de degradar ese suelo, lo alteran y lo intoxican de tal manera que ya todos los bichos que estaban en ese suelo ya no pueden trabajar de manera natural. Entonces, crean un círculo vicioso prácticamente imposible de salir. O sea, es imposible salir de ese sistema haciendo más de lo mismo. Hay que cambiar todo. Por eso digo, lo más arraigado yo creo que es, es creer, primero, que sembrar una especie está bien. Segundo, usar fertilizantes, usar agroquímicos en general. Eso es lo más arraigado. Y como nos enseñaron y hace 50 años que se viene usando eso, bueno, a nadie hoy se ocurre pensar que eso no es correcto. Sin embargo, no es lo correcto. Hay otra forma, hay otra vida. Que es un poco lo que nosotros propendemos. Hacerle entender al productor qué cosas está haciendo mal y cómo hacerlo bien. Así de simple. Sí, y creo que aquí entonces podríamos decir que la primera estrategia, Carlos, que se plantea, que podemos plantear es saber cómo está ese desequilibrio y su origen. A lo mejor puede ser un suelo que tiene muchísimos años de grabado, que ni nos damos cuenta que seguimos sembrándonos como el de él, con unas capacidades de campo muy bajas, con una productividad baja, y ni así nos damos cuenta, ¿no? Hasta que decidimos, abusando de fertilizantes, bueno, desequilibrando todo el sistema. Entonces, creo que el primer tema es hacer este equilibrio y sería tratar una estrategia, ¿no? Yo creo que la estrategia es por dónde empezar. Porque ya hay problemas en el Estado. Hicimos malas praxis durante siglos, ¿no? Y eso pasa mucho en algunos estados, en países, y gente que hace lo mismo y lo mismo y lo mismo, y que si no vive sin el agroquímico, no siembra y está pidiéndole al gobierno que le done, etc. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el siguiente paso? Bien. Sí, perfecto. O sea, ese es el diagnóstico, diría, ¿no? Si yo vengo haciendo durante muchos años, imagínense, si ya hacerlo un año es complicado. Imagínense, año tras año, el productor cada vez viene gastando más, porque ahí está gastando, no está invirtiendo, está gastando su dinero, y cada año le cuesta más producir. Lo mismo que antes, ¿por qué? Porque no es como dice Einstein, que hacer más de lo mismo lleva al mismo resultado, sino que es peor, es una espiral negativa, porque cada vez es más caro, económica y ecológica, mente. Cada vez es más caro. Entonces, es como que está entrampado el productor, y obviamente es el que termina perdiendo siempre. Siempre el productor es el que termina, a ver, siendo el chivo expiatorio de todo el sistema. No es casual, está todo pensado para que esto suceda. Pero bueno, ese es otro tema, para otro agronauta ya con whisky. Pero así, agronauta con cerveza todavía podemos hablar de esto. Me gusta, me gusta. Entonces, digo, para contestarte tu pregunta es, bueno, ¿por dónde empezamos? Como dije, primero tomar conciencia, esto es lo primero, porque si no tomamos conciencia, no resolvemos nada usando bioinsumos, porque mucha gente dice, los bioinsumos son la salvación. Ahora uso bioinsumos y ya está, está todo bien, ya salvamos ese problema que hubo durante tanto tiempo, que fuimos intoxicando, fuimos degradando los suelos. Pero no, no es solo con eso. En todo caso, los bioinsumos son una herramienta tremendamente de muy buena ayuda, siempre y cuando se usen bien, porque este es el otro tema. Por eso está Paula, por eso bajó del cielo Paula, un ángel, y le enseña a la gente a cómo usar bien las cosas. O sea, los bioinsumos, como todo en la vida, si se usan mal, funcionan mal. Entonces, primer dato, diagnóstico. Segundo, ver qué cosas uno puede llegar a hacer, o sea, qué es lo que tiene que empezar a dejar de hacer y qué es lo que tiene que incorporar como nueva herramienta o nuevo manejo. Porque no es seguir haciendo lo mismo y ponerle bioinsumos. Porque mucha gente hoy cree, erróneamente, que, no, a ver, sigo haciendo lo mismo, pero yo le pongo, no sé, a Sospirilum le pongo micorrisas y entonces ya está, está salvado el problema. No, ¿cómo, cómo? ¿Se entiende la locura a la que hemos llegado? La falta de criterio. No, esos bichitos pobrecitos van a tener el mismo problema que tienen el día de hoy los que están en el suelo que no pueden vivir justamente gracias a toda la toxicidad que hay. Entonces, si yo sigo poniéndole fertilizantes y agroquímicos y además le agrego estos pobres bichitos, la verdad que yo no quisiera ser bichito en ese caso, ¿no? Porque van a llegar al mismo resultado. Así que, diagnóstico, empezar a tener contacto con gente que tenga la apertura, sobre todo los técnicos que tengan la apertura mental. Cuidado con los agrónomos, ¿está? Yo soy agrónomo, aclaro. Cuidado con los agrónomos. ¿Por qué? Porque no saben esto. No están formados para esto. Están formados con la misión alopática. De producto-solución. Y la solución no va por ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar técnicos. En realidad nuestra misión es formar técnicos. Que dicho sea de paso, ¿puedo meter un bocadillo? Si ustedes me dejan. ¿Sí? Sí, claro. Nosotros, justamente durante esta semana hasta el viernes, estamos inscribiendo a gente que le interese conocer todo esto. Es un curso de bioregeneración de suelo. Bioregeneración de suelo. Es de alguna manera esto que estamos hablando. Cómo llevarlo a la práctica. Es un curso que dura tres meses y que se aprenden todas las técnicas y herramientas. Y sobre todo esto, lo más importante es entender qué es lo que estamos haciendo. Cómo funciona el suelo. Qué es la biota. Cómo interaccionan. Cuáles son las malas prácticas. Cuáles deberían ser las buenas. Todo esto, durante esta semana hasta el viernes, estamos inscribiendo a aquellos que se hayan dado cuenta de que, como venían haciendo las cosas, no está bien. Y no tienen a nadie que los pueda asesorar. Entonces, esto está hecho para productores, para técnicos. No importa el nivel de los técnicos. Nosotros tenemos en los otros cursos que ya hemos hecho, doctores en microbiología. Y sin embargo, están estudiando esto porque no lo vieron en la facultad. Entonces digo, esto es realmente, no solamente una salida laboral interesante, sino además empezar a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo. Bueno, para eso, hasta el viernes tenemos la inscripción de este curso. Gracias por el espacio. Pero bueno, es parte de esto, en realidad. Es la respuesta a lo que me estabas preguntando. Creo que, creo, Carlos, que cuando nosotros empezamos a ver la agricultura desde todos los aspectos, empezamos a comprender que no son ideas separadas, que definitivamente todo está interconectado y que cuando entendemos que el hecho de usar todas las herramientas o tener más, digamos que más cositas en tu caja de herramientas te va a dar una ventaja, ¿verdad? Porque finalmente es que la primera ley de la abundancia es que no es lo uno ni lo otro, ¿verdad? Sino lo uno y lo otro. Y entonces cuando empezamos a analizar todas estas situaciones, lo que nos damos cuenta es que el hecho de que seas ingeniero te da una ventaja porque ya tienes una parte del conocimiento. Pero también es importante saber cómo se trabaja con la microbiología, que existen otras herramientas, que hay otras formas de hacer las cosas. Y esto, pues, la verdad, lo que hemos visto acá en Agronauta es que hay muchas personas trabajando por este mismo fin. O sea, cada vez somos más y creo que esa es una ventaja grandísima porque el hecho de tener a alguien que pueda guiar un camino y que tenga la experiencia suficiente para realmente desde la experiencia decir de qué se está hablando es una ventaja grandísima. Pero, Carlos, fíjate que el asunto que nos encontramos en la mayoría de agroescuchas cuando, por ejemplo, nos hacen preguntas es, bueno, ¿yo cómo hago desde mi pequeña parcela para generar un impacto positivo en la, digamos que en la generación o en la bioregeneración de suelos, que es el concepto que usamos nosotros? Entonces, ¿cuál sería el primer paso que hace un pequeño productor en su parcela? ¿Cómo lo haría uno mediano y cómo lo haría uno grande? Buenísimo. Bueno, en realidad hay como pasos, si bien hay muchas técnicas, yo puedo hablar de las técnicas que yo conozco y que yo manejo y que realmente son muy económicas, muy fáciles, no solamente de obtener, sino además de interpretar, ¿no? Porque, como decía, el buen diagnóstico es una de las claves principales. Entonces, bueno, ¿cómo una persona puede diagnosticar si su suelo está degradado o no? No, primer punto, si estamos hablando de suelo degradado, ¿qué significa tener un suelo degradado? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo? O sea, lo miro y el suelo, hay un cartelito que me dice yo estoy degradado, yo no, no pasa eso. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es hacer un estudio de suelo, pero no el estudio de suelo que uno lleva al laboratorio, le cobran un, no sé, X cantidad de dinero y después le llega un informe que le dice tu suelo tiene tanto fósforo, tanto nitrógeno, tal pH, tanta materia orgánica. O sea, a ver, no estoy diciendo que eso no sirve o que está mal, lo que estoy diciendo es que con esa información, no solamente que tenemos un costo, sino que además información parcial y es una información que no nos dice el por qué, cómo está funcionando el suelo. En todo caso, me dice el final de la película, me dice, a ti le falta fósforo. Ajá, bueno, yo te pregunto, ¿por qué? Y bueno, no sé, acá dice que me falta fósforo. Sí, sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en ese suelo por lo cual te está faltando fósforo? Entonces, ahí es donde entra en juego este tipo de herramientas o técnicas de diagnóstico que se denomina, lo muestro por si alguno no lo conoce, son unos papeles de filtro que tienen el diseño de lo que está sucediendo en el suelo desde el punto de vista de la degradación o no. Con esto que se llama cromatografía, con esta técnica, nosotros podemos de alguna manera identificar qué es lo que está pasando. El suelo está, primero, ¿está vivo o está muerto? Si está vivo, ¿está sano o está enfermo? Si está enfermo, ¿qué enfermedad tiene? Bueno, todo eso lo podemos ver con este papelito, que realmente sale, no sé, nada, no tiene costo, realmente no tiene costo. La información que nos da es buenísima. Entonces, esta técnica en el curso, por supuesto, la enseñamos, es parte del curso justamente, es una de las partes más importantes, diría, del curso, un buen diagnóstico. Una vez que tenemos ese diagnóstico, bueno, ahí hablamos con Paula. Paula, mi suelo tiene este problemita, ¿qué me aconseja? Bueno, y ahí Paula saca todo su Biblia y les va a decir, mirá, te conviene hacer esto, te conviene hacer esto, 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 hacer este tipo de, no sé, utilizar este tipo de violas, este tipo de compostas, este tipo de, no sé, algo, este consorcio microbiano, lo que sea necesario, para poder, de alguna manera, recuperar ese suelo que está degradado. Como cada suelo es distinto, fíjense, yo les voy a mostrar, mejor, dos cromatografías, miren, que son totalmente distintas, totalmente distintas, no hace falta ser de Harvard, para poder identificar si son distintas. Bueno, para este suelo, yo tengo una propuesta, para este suelo tengo otra propuesta, ¿está? Y son totalmente distintas, y son totalmente distintas en muchos aspectos, sobre todo económicamente también, ¿no? Entonces, una vez que tengo el diagnóstico, tengo, de alguna manera, la receta magistral, que la puedo consultar con un técnico que esté especializado en esto, repito, cuidado con los agrónomos, lo digo en chiste, lo digo porque no los conocen esto, entonces, si no me lo puede enseñar él la receta, bueno, yo también puedo aprender, por ejemplo, en el curso este, nosotros también aprendemos algunas formas de hacer algún tipo de bioinsumo, o por lo menos saber qué tipo de bioinsumo, cómo yo puedo diferenciar un bioinsumo del otro, pero, eso también es importante, Paulita en eso es experta, y nos enseña también a cómo poder identificar calidades de distintos tipos de bioinsumos, bueno, en fin, hay todo un aprendizaje que les va a llevar un tiempo, como todo en la vida, y una vez que tenemos esa receta y el protocolo, de alguna manera, de cómo aplicarlo, porque también hay que saber cómo aplicarlo, en qué momento, en qué dosis, una vez que tenemos eso, lo hacemos y vamos haciendo todo un seguimiento durante todo el proceso de mejora de este suelo, de recuperación, bioregeneración, durante todo ese proceso, hay también algunas herramientas que nosotros recomendamos, como por ejemplo esta, esta es una de ellas, para poder detectar qué es lo que está pasando dentro de la planta, porque si yo veo qué es lo que le está pasando dentro de la planta, bueno, a partir de eso voy a poder saber si realmente está nutriéndose bien, si está fotosintetizando bien o no, porque también necesitamos saber, lo podemos saber directamente sobre el suelo o lo podemos saber indirectamente a través de la planta, si la planta me está mandando que está en equilibrio, bueno, listo, quiere decir que está todo bien, ahora, si no está en equilibrio, lo voy a saber mucho antes de que aparezca un problema, mucho antes de que aparezca una fungosis o una bactosis o lo que sea, mucho antes lo puedo saber con este tipo de herramientas, por eso es muy simple, pero muy simple, pero con mucha potencia tiene para un productor empezar a tener esas herramientas, para un ingeniero agrónomo ni les cuento. También, Carlos, creo que es importante saber que la información hace poder, ¿no? Hacer poder y la experiencia que tienes que tener para poder regenerar un suelo puede ser muy grande, empezar a trabajar con todo lo que nos conlleva tener una agricultura de este tipo, ¿no? Yo creo que, sí, los análisis de suelo, uno los ve y los escucha y, o sea, tú ves el análisis de suelo y pues tienes que ser agrónomo, es una información para agrónomo, que es un agrónomo, pero a veces es tan sencillo como que tú toques el suelo, lo mojes, lo agarras con la mano, lo huelas, lo sientas y también que voltees a ver tu cultivo, dices, pues si no está creciendo nada es por algo, ¿no? Entonces, y aparte, pues hay herramientas que es de otro tipo, que la cromatografía, la microbiología, el entender el equilibrio, todo lo que es la cultura y eso te puede llevar a asesorarte y como decimos aquí en Agronauta que esto es una carrera de 100 años, 100 lecciones, una por año, pero si tú tienes a quién preguntarle, esto se puede acortar muy fuerte para poder conocer el campo, ¿no? Yo creo que ahí sí es bien interesante que, pues obviamente, el saber que un suelo está degradado a veces no es sencillo, supongo, ¿no? Bueno, yo no he visto tantas cosas como tú, pero sí he visto algunos suelos que dices, ¿cómo es posible que no te des cuenta que tu suelo está produciendo menos que el año pasado y menos que el anterior? Y luego, ahora suman los cambios climáticos, la erosión, la falta de fertilizantes y todo esto, pues que tienes que hacer las cosas diferentes es muy notorio, ¿o no? Tienes que hacer algo diferente. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Agradezco realmente que haya un problema de falta de fertilizantes. Yo creo que estos tipos que son los dueños del mundo se están equivocando, o sea, están siendo muy torpes, por suerte, por suerte están siendo muy torpes porque entre la plandemia que hubo estos dos años, supuestamente de un bicho malo que obviamente es todo falso, a mucha gente le hizo darse cuenta de que nos estaban, no voy a decir una cosa fea, pero nos estaban metiendo un palo así de grande del medio de Whatsapp y la verdad que lo estaban haciendo y la gente no se daba cuenta, pero me parece que esto y la falta de supuestamente de fertilizante que también es todo parte de un plan estratégico global, nos hicieron abrir, o sea, les está jugando en contra. estoy seguro que les está jugando en contra porque mucha gente se está dando cuenta que los estuvieron jodiendo toda la vida. Entonces, y esta herramienta que para ellos esto que estamos haciendo ahora, ¿no? El hecho de comunicarse, si bien para ellos también es una gran herramienta de manejo de la mente de la gente porque como son los dueños también de los medios de comunicación, te manejan todo y te hacen creer cosas, espejitos de colores, sin embargo, al mismo tiempo no se está dando cuenta que mucha gente gracias a esto se está despertando, o sea, gracias a programas como el de ustedes se está despertando y está entrando en el concepto de soberanía alimentaria que también es parte del curso. El curso que nosotros hacemos tiene una base fundamental no solamente en toda la parte de bioregeneración de suelos, sino además de soberanía alimentaria. O sea, nosotros entre comillas, entre comillas, le enseñamos a la gente a nutrirse, pero a nutrirse, no a comer, porque comer es fácil, cualquiera come. Ahora, una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Entonces, también parte del curso tiene que ver con nutrirse en el sentido más amplio de la palabra y comer sano de verdad, no la porquería que estamos comiendo. Y no estoy hablando de McDonald's, porque mucha gente relaciona a comida chatarra. No, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la comida que comemos todos los días. Eso es comida chatarra. La otra es hiper chatarra, diría. Sí, y fíjate, fíjate, Carlos, que ya que haces la mención de comida chatarra, en alguna oportunidad con uno de los invitados que estábamos hablando, nos decía que básicamente nosotros pensamos en suelos cuando, cuando hacemos, digamos que, los planes de nutrición, lo que hacemos es que no tenemos en cuenta todas las características del suelo y no tenemos en cuenta tampoco que nuestro suelo es el activo más importante para un productor y de hecho para el ser humano. Lo que pasa es que no le hemos prestado tanta atención como debería tenerla. Y nos hablaban, por ejemplo, de que había comida chatarra para el suelo y para las plantas, que simplemente los alimentábamos a punta de fertilizantes y que no estábamos tomando en cuenta todo el tema de microbiología. Hemos hecho varios episodios desde el punto de vista de sustentabilidad. y cuando nosotros no estamos analizando esa información, Carlos, creo que empezamos a tener algunos inconvenientes frente a las producciones agrícolas. Y una de las preguntas, por eso estaba pegada pues aquí al teléfono porque hay preguntas de los agroescuchas, lo que nos preguntan es si yo lo que tengo en cuenta es que veo que mi planta está enferma y lo primero que hago es tratar de controlar la enfermedad, yo necesito salvar mi cultivo porque tú sabes que es una de las reacciones que encontramos primero. O sea, yo no puedo perder mi cultivo porque las extensiones pues hay algunos que son productores pequeños, hay otros que son grandes y a veces la resistencia está desde ese punto. ¿Tú qué herramienta crees que estaría bueno que tuviera en cuenta ese productor? Bien, primero obviamente que yo te digo yo teniendo esta mentalidad actual de agroecólogo si se quiere y hablando en función del medio ambiente y todo lo demás más de una vez yo tuve que recomendar usen un insecticida o un fungicida para poder salvar ese cultivo ¿por qué? Porque yo llegué cuando ya estaba el problema arraigado. Demasiado grande. O sea, si yo llego hoy y la planta está haciendo comida por una langota bueno, más vale que yo no voy a quedarme mirando y voy a hacer un poco de imposición de manos o voy a hacer el baile de la lluvia a ver si baja todo esto. O sea, más vale no, no seamos ingenuos tampoco, ¿viste? No lleguemos al otro extremo o no, yo le voy a poner un poco de no sé no sé lo que sea un yuyito le voy a poner un poco de miel para que no, cuidado. O sea, ante una situación así yo actúo sin dudarlo un minuto no me tiemblo al pulso. Ahora, al día siguiente más vale que lo que voy a hacer es asesorar al productor para que deje de hacer lo que estaba haciendo porque para que la planta se le enferme es porque tiene un desequilibrio de la hostia. Entonces, yo lo que tengo que hacerle entender a él es que todo lo que está haciendo antes es lo que hizo que hoy tenga el problema que tiene. O sea, si al cultivo se le llenó insectos, fitófagos, definitivamente que no son patógenos, son fitófagos, si se le llenó de insectos quiere decir que hay un desequilibrio muy grande en su sistema suelo-planta. Entonces, al día siguiente tienen que empezar a trabajar para que no le vuelva a ocurrir esto. Entonces, eso de alguna manera es lo que nosotros proponemos como parte de la educación del productor y del técnico. Porque si no, si no hacemos nada y solamente le ponemos un insecticida y zafamos, dijimos, bueno, por suerte este año esta campaña la pudimos sobrellevar, matamos al bicho. sí, pero tu sistema quedó totalmente desequilibrado, o sea, cuando vuelvas a poner una semilla ahí, va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo, entonces, más vale que hagamos algo el día después de día hasta el día, ¿no? Sí, es verdad. Esto sería un poco la recomendación. Ahora, hago un intermedio, digo, no es lo mismo llegar a un cultivo hoy y ver que todas las orugas, las isocas, me están comiendo todas las plantas y que tengo 10 orugas por planta, a llegar hoy y ver que hay algunos huevos puestos en la planta y que con la condición pueden llegar a eclosionar y se me pueden llegar a transformar en última instancia en una plaga. No es lo mismo en qué momento llego. Si yo llego en ese momento, tengo otras herramientas que son de alguna manera preventivas para que esos huevos no eclosionen o si eclosionan, tener la velocidad suficiente con biocontroladores o con otro tipo de herramientas para que no se transforme en plaga. Así que depende mucho en qué momento yo esté del cultivo. Oye, Carlos, aquí hay una pregunta interesante y creo que es parte de lo que vas a ver en el curso, supongo que es interesante lo que está diciendo. Una consulta, ¿cuántas cromotografías se deben realizar por hectárea? O sea, yo pienso que, bueno, antes de que contestes porque sé que vas a decir la verdad, yo pienso que debes de, antes de todo, 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 el agricultor tiene que conocer su suelo. Conocerlo, conocerlo significa palparlo, caminarlo y saberlo. Y aquí, ¿cómo le recomiendas tú que sean las cromotografías? Bien, buena pregunta. Si estamos hablando de una superficie pequeña, no sé, una hectárea, vamos a poner, realmente, solamente con sacar a lo mejor de manera estratégica dos o tres muestras o una muestra. Si yo sé que mi suelo, porque en general, obviamente, el productor conoce su suelo, aunque no lo sepa, a ver, decir con palabras técnicas, sabe que su suelo más o menos es bueno, más o menos está compactado, más o menos está salivizado, ya lo sabe si es homogéneo o no. Allá en la parte de allá, en el fondo, siempre se me enferman las plantas, en cambio acá no. Bueno, él ya tiene una idea, obviamente. Entonces, supongamos que él hace eso. No, en el fondo tengo plantas que siempre se me enferman y acá no. Entonces, yo sacaría dos muestras, una del fondo y una de acá. Con dos cromatografías, yo ya sé qué está pasando allá y qué está pasando acá. Si está más o menos todo igual que yo veo que está todo mal, bueno, con una sola sería suficiente. Ahora, si yo tengo cien hectáreas o mil hectáreas, ahí la cosa es un poco más difícil y nosotros tenemos una técnica que desarrollamos que es una técnica satelital. Usamos un satélite para poder detectar distintos biomas o distintos bioambientes que, de alguna manera, nos están diciendo cuántos suelos distintos hay sin necesidad de estar sacando doscientas muestras. Si yo con esa imagen satelital detecto que en mi campo, no sé, de cien hectáreas tengo tres suelos distintos, cuatro suelos distintos, bueno, saco cuatro muestras. No tengo que sacar cuatrocientas. Con solamente cuatro estratégicamente extraídas, yo soluciono el problema. Lo mismo si tengo mil hectáreas o diez mil, es lo mismo. Sí, Eso es interesante que te quiero hacer una pregunta que me parece bastante interesante. ¿Cómo podría ser manejo integrado de microorganismos? ¿Cuál es el primero, segundo, tercero y cuarto de manejo de enfermedades de las plantas? Yo creo que es un tema muy extenso el tema de microorganismos. Y así como dice, a mí también se me llama mucho la atención, Carlos, y voy a hacer un programa de la pregunta, que siempre que hacemos una pregunta, buscamos, ¿qué le pongo? Y siempre es la misma pregunta, ¿qué le he hecho? ¿Qué producto compro? Y yo siempre, mis respuestas así, lo primero que le tienes que poner a tu campo es ponle cerebro, o sea, piensa, camina, siente, y después tomarás una decisión, porque si te pones un químico biológico o lo que quieras, pues no vas a saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué opinas? No, buenísimo. Genial. Es más, creo que te voy a robar la frase. Lo voy a decir. Abajo, viste, voy a poner ahí, lo dijo, fuente. Es mía, porque sí, la he dicho varias veces, ¿qué le pongo? Pues primero ponle cerebro, porque sí, es primero antes que todo, pero bueno. Sí, si querés, te voy a agregar una cosa más, ponle corazón también, ¿está? Las dos cosas, cerebro y corazón, porque a veces el cerebro tiende a ser muy subjetivo, el corazón si uno lo deja crecerse, la intuición no falla nunca, no falla jamás. La intuición es lo que hace que no falle. En el tema de agricultura, creo que es, normalmente en una industria cuando produce coches, los productores de coches salen el coche de la fábrica y se acabó el amor, ¿no? Cuando uno conoce un producto se sale de la fábrica, pero cuando un agricultor produce algo, el amor de las plantas y de su producción se va con él y lo va a reformar toda la vida, esa es la gran diferencia porque le costó mucho y creo que la gran industria de la agricultura es eso, conducir con amor, o sea, cerebro y todo. Sí, pero se ha perdido, se ha perdido eso. Sí, lamentablemente creo que cuando nosotros somos productores y un poco complementando lo que estabas diciendo, Carlos, es que, por ejemplo, tenemos la idea de pensar que necesitamos hacer paso uno, paso dos, y que hay una fórmula mágica para poder cambiar la situación y no es que hayan fórmulas mágicas, es que hay, si tú tienes un concepto claro, tú vas a poder desarrollar ese concepto y analizar uno como agricultor, creo que empieza a darse cuenta que lo primero que tiene que ser es observador, empezar a ver que sus plantas crecen y generalmente las personas que producen y los agroescuchas que están acompañándonos y las personas que están acompañándote también en tu comunidad, Carlos, lo que se dan cuenta es que definitivamente hay que empezar a observar y hay que empezar a analizar qué es lo que pasa y qué puedo hacer. Todas las herramientas están bien, pero tú tienes que probarte ideas y hay que empezar a pensar fuera de la caja. No se trata tanto de tener fórmulas mágicas, hoy tuvimos una conversación de verdad súper enriquecedora con el director de CIMIT y cuando estábamos hablando con él lo que nos damos cuenta es que cada vez se tiene más afinidad a que el productor se dé cuenta que en definitiva el primer grano de arena lo pone él cuando empieza a analizar toda la información y empieza a nutrirse de la información que hay allí y empieza también a generar esos impactos positivos porque aunque no lo creamos cada uno de nosotros genera un impacto y por pequeños todo acto cuenta y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de todas estas situaciones empezamos a realmente ver un cambio y la pregunta que también nos hacen los agroescuchas continuamente Carlos es ¿cómo podría un productor agrícola es que finalmente ahorita por ejemplo que andamos en el agroverso que andamos usando tecnologías y usando cada vez cosas más que interconectan y que definitivamente nos van a poder dar toda esta información ¿cómo podríamos cada uno de nosotros digamos que hacer un cambio importante sin tener sin tener sin no pensar en el impacto ¿qué quiero decir con ello? o sea ¿cómo puedo yo hacer para que esa labor que voy a hacer en mi producción ¿cuál impacto va a tener en el futuro de todos? ¿qué crees tú que sería lo más sencillo? o sea ¿qué cosa debería hacer un productor para que genere un impacto positivo? Sí bueno hay varias preguntas por ahí un tal Eddie Pérez dice que no dije ¿qué son las cosas de la bioregeneración? o sea ¿cuáles son los elementos de la bioregeneración? o ¿qué elementos incluye? después lo voy a contestar porque hay como tres preguntas la de también Tona también hay ahí pero bueno lo primero que uno creo tampoco yo soy el sabio ni nada pero yo creo que uno de los primeros elementos que uno tiene que tener en cuenta es que por más pequeño que parezca todos tenemos un impacto hoy se está hablando mucho de bioregeneración de suelos en el mundo gracias a que tres o cuatro locos cinco locos en todo el planeta nos dedicamos a hacer este tipo de charlas por todos lados y yo estoy totalmente seguro de que nosotros cinco seis siete no importa pero hay siete mil millones de personas y solamente cinco somos los que nos dedicamos a hablar de esto y generamos un impacto terrible al punto de estar cambiando hoy cambiamos el planeta estamos cambiando el planeta de verdad que lo estamos cambiando entonces digo cuidado con creer que por ser pequeño uno no tiene un impacto eso no es cierto no es cierto el impacto que cada uno haga tiene repercusión este no solamente en uno mismo si uno tiene un impacto en uno mismo cambia todo su contexto si yo cambio cambia el contexto entonces cuidado con creer que no igual lo que nosotros o sea para bien y para mal para bien y para mal o sea no mirá si yo voy a ser importante al hacer esto al no hacer esto yo les puedo garantizar que sí es muy importante y además como también somos referentes de otros lo que hagamos para uno mismo los otros lo ven sobre todo si estamos hablando de padres hijos y nietos yo por más que le diga a mi hijo una cosa si yo no lo estoy ejerciendo él me va a mirar y va a decir me está mintiendo entonces digo hagamos seamos coherentes con lo que decimos con lo que sentimos con lo que pensamos con lo que hacemos o sea todas las acciones tienen realmente mucho más relevancia de lo que uno se imagina entonces teniendo en cuenta esto bueno simplemente hagamos las cosas bien o tratemos de hacer las cosas bien nosotros sin importar el que dirán no importa lo que el otro diga lo que el otro piense porque si nos empezamos así ah no pero no voy a hacer esto porque mi vecino qué va a pensar de mí si yo nada olvídense de eso porque eso es el principio del fin oye Carlos voy a interruptir un momento porque aquí creo que hay un punto bien interesante a lo mejor voy a hacer algo que no se hace pero lo voy a tomar porque esto sí me molesta un poquito mira aquí está diciendo Leonardo Tejada que son base a las respuestas estamos hablando de que veremos tanto patógenos de suelos y que veremos beneficios para la salud mira Leonardo yo creo que este trabajo es muy muy grande quiero platicarlo en este podcast en este episodio este podcast es muy pequeño este yo conozco a Carlos conozco a Paula yo soy yo soy biotecnólogo me gusta mucho el tema de los microorganismos es un mundo tan grande tan difícil y tan dispuesto que tienes que empezar todos los días y yo creo que hay que abrir mucho la mente y pensar mucho en lo que se puede hacer porque créanme que realmente esto no es fácil la agricultura actual nos enseñó un reto muy grande y además los mismos agrónomos están cambiando están empezando a utilizar microorganismos benéficos están empezando a ver otras actividades y esto ya da mucho valor a lo que hacen Carlos y lo que hace Paula yo creo que hablar de un algo vacío no creo es que es demasiado grande y tendrías que tener unas orejas de este tamaño y horas para escuchar todo lo que hace ese tema yo te invito a que tomes el curso ellos yo los aprendo a ellos cada vez que tengo oportunidad de interactuar con ellos pero si es abramos y quitémonos esa ese algo de querer ser este pues soberbia al respecto porque hay mucho que aprender y son cosas nuevas mira que a mí me parece que es algo que nos encontramos todo el tiempo y bueno está bien está bien su pensamiento está bien que 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 tomemos esas ideas cada quien pues habla desde su trinchera pero lo que sí creo es que la idea de este episodio es contarles a todos que hay herramientas que están establecidas allí tú en tu canal de de youtube Carlos tienes un montón y medio de información donde hablas de microorganismo o sea compartimos información aquí mismo en agronauta hemos hablado de microbiología hablamos de tecnología hablamos de sustentabilidad y es muy difícil llenar tan o sea dar una respuesta tan general o sea a una a una pregunta tan tan general lo que genere es una infinita respuesta entonces cuando nosotros empezamos a analizar todos esos aspectos lo que nos damos cuenta y es una es uno de los retos a los que nos encontramos los productores los productores agrícolas y es que queremos una respuesta específica con nombre y apellido y resulta que pues lamentablemente es como todo en la vida y es depende depende de cuáles son las condiciones depende de cómo es tu manejo depende de cuáles son las características que tienes depende de cómo has venido tratando tu cultivo depende del tipo de cultivo que tengas depende de las condiciones de manejo de agua riego humedad temperatura microorganismo o sea son muchos factores interactuando al tiempo dar una respuesta específica lo único que podría decir es la mejor forma de encontrar respuestas es empezando a probar y las ideas hay que probárselas hay que empezar a analizar toda esa información y creo que Tona de primera de primera mano incluso a distancia hemos venido trabajando con microorganismos y hemos trabajado con muchísimos productores y con los agroescuchas que han seguido muchos de los de los consejos de gente experta que ha venido trabajando y no solamente desde el punto de vista de microbiología sino desde el punto de vista también de aplicación de tecnologías el hecho de que se haga mejoramiento genético el hecho de que haya análisis de información o sea creo que la idea que intento resaltar en este punto es que hay muchas cosas que puedes utilizar y que no hay una única respuesta porque para preguntas generales la respuesta es infinita hay un infinito de pente entonces si nosotros encontramos muchas de estas características arraigadas en estos en estos productos y procesos agrícolas la llamada es para que cada vez encontremos y nos veamos que hay muchas muchas alternativas está Solena que hace investigación de microorganismos con inteligencia artificial identifica microorganismos y identifica la parte metabólica lo que hace es analizar analizar datos acomodar esta act tools que lo que hace es usar la información mundial para poder predecir cuáles son las características desde el punto de vista comercial desde el punto de vista transporte precios cuestiones políticas desarrollos o sea es un mundo infinito de información entonces creo perdón no me voy a poner a discutir con Leonardo yo primero quisiera saber evidentemente debe saber mucho por lo cual cree que esto es vacío debe tener mucha información y debe ser muy erudito en esto lo cual me encantaría que en vez de dar un comentario así que diga bueno a ver qué significa respuestas vacías a ver si la llena ojalá alguien me pueda decir qué significa vacío porque yo la verdad que no entiendo qué significa la palabra vacío en todo caso que él la llene con sus conocimientos y que nos las pase a nosotros así aprendemos todos bueno es un aprendizaje que estamos en el camino de aprender y qué bueno que estamos aprendiendo todos juntos y en definitiva la agricultura es una escuela que se emprende todos los días y cuando y ya sea el camino que decidas que decidas transitar si lo que quieres es producir tus propios bioinsumos si usas por ejemplo los insectos para ayudarte a hacer control biológico si lo que tienes es cómo usar las herramientas y la maquinaria para que puedas tener unos resultados mejores cómo ocupar el episodio de drones que hicimos me pareció también fantástico y que invito a todos a que no encasillemos la información o sea creo que la ventaja de poder estar aquí podernos comunicar y poder compartir todas estas ideas es decir no hay una única idea y aquí no hay verdades absolutas cada 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 persona es un universo y cuando tenemos toda la información tú decides qué información te funciona y qué no nosotros queremos compartir esa información y es lo que estamos haciendo en este momento oye Pago qué te parece si ponemos el testimonio del curso que nos dejó por aquí Freddy ¿qué te parece? lo voy a poner Carlos a ver va para allá un colega me manda un enlace un día de los agromitos y yo dije wow qué profundidad con lo que están planteando estuve allí y quedé bastante impactada con lo que él estaba haciendo y ahí empezó el gusanito gran experiencia de haber conocido al ingeniero Carlos Avecasis que realmente me dejó enganchada en el tema de todo lo que tenía que desaprender y me meto en el curso de Carlos Avecasis y ahí descubro el mundo infinito de cosas y de experiencias de experiencias reales de personas que están trabajando yo escuché los 23 agromitos antes de iniciar este curso de bioregeneración de suelos pero obviamente ya llegar al curso fue fantástico fantástico se profundiza en el tema de entender cada uno de esos aspectos y así uno puede realmente asimilar e integrar yo primero no tenía idea de que iba a participar gente de tantos países se generó una comunidad donde lo que preguntamos o lo que decimos creo que nos aporta absolutamente a todos la bioregeneración es un camino y en ese camino andamos este curso es como que wow me está me está haciendo mover un montón de ideas que realmente yo no las tenía un colega perdón perdón para los que buscaban respuestas ahí está una gracias Carlos sí bueno me parece que cuando cuando empezamos a analizar todos estos estos aspectos la la comunicación de de toda esta información el hecho de tener información ahí que nos pueda nutrir y que podamos encontrar gente desde la experiencia es lo que lo que más agradecemos a veces queremos respuestas inmediatas y no no las vamos a encontrar o puede que te den una respuesta y muchas veces no sea aplicable a tu caso así que bueno la invitación es que hay un espacio en donde podemos aprender pueden encontrar información con la experiencia de Carlos pueden encontrar mucha mucha información en el canal de Carlos Avecasis hay charlas que nosotros hemos hecho el episodio anterior con Carlos también fue fantástico nos divertimos muchísimo y estábamos pues la mayoría de agronautas hoy por temas de movilidad pues no no pudimos estar y de verdad Carlos yo lo que tengo por hacer es agradecerte agradecerte lo que haces agradecer el tiempo hoy creo que hemos tenido tanta tanta información que nos has brindado tú y que sigue moviéndose en el mundo porque por fin estamos en la era de la información que esto va a ser beneficioso para todos los productores agrícolas y pecuarios que desean seguir el camino de regeneración de suelos y de mejoramiento de prácticas de cultivo que generen un impacto en la sostenibilidad de las producciones y proyectos agropecuarios y agrícolas por supuesto agropecuarios en general no sé porque en realidad hacer ganaría es hacer agricultura transformada después así que así es yo particularmente agradezco a ustedes no ustedes a mí sino yo a ustedes este espacio porque de verdad que a ver yo tengo intenciones técnicas pero también tengo intenciones personales estamos en el mismo barco todos entonces si nos va bien a todos mejor para todos así que agradecido y bueno estoy siempre atento lo que ustedes quieran con todo placer y honor estaré con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Pau este qué buen tema este qué buena polémica eso nos gusta y pues claro no queda más que pues invitarnos a que nos sigan escuchando muchas gracias Carlos Pau si quieres cerrar sí les agradezco a todos el hecho de haber dedicado unos minutos de su tiempo para vernos y escucharnos espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes esperamos que puedan compartir esta información no se queden con la información que es tan importante compartir recuerden que tienen mucha información en muchos canales hay ahora en internet hay mucha información que está volando por ahí pero ojo hay que saber saber cuál es la buena así que bueno les dejamos acá la información si pueden si nos escuchan para los agroescuchas aquí les dejamos la información el link de Carlos para su para su curso para la gente que quiera unirse a los bioregeneradores que ya somos muchos y que en definitiva podemos alcanzar nuevas nuevas alternativas comparte esta información y si quieres regalanos cinco estrellas en Spotify o en el medio que nos escuches para que esta información llegue a más gente gracias Carlos por lo que haces gracias Tona por ser el puente para comunicar estas buenas noticias a tanta gente y gracias a los agroescuchas gracias 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 de corazón nos vemos gracias bye bye